¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a Reset Cine número 237. Hoy vamos a platicar de 50 sombras más oscuras, de Lego Batman y probablemente también de la cinta Elle. Y también vamos a tener algunas noticias interesantes que platicarles. Vamos a explorar tres categorías más en la entrega de los Óscares, especialmente Mejor Director, Mejor Guión Adaptado y Mejor Guión Original. Pues, con esto comenzamos. De los cinéfilos, para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos. ¿Y qué tal a todos? Ya estamos listos para platicar aquí en Reset Cine. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa y me pueden encontrar en Twitter como arrobatrapsam. Y pues bueno, ya estamos aquí más que listos para iniciar la semana y empezar a platicar de muchas películas. Vamos a tener ahí algunas películas que fueron dos bastante buenas. Una que no es nada buena, pero bueno, tenemos que platicarlo por el bien de nuestros escuchas. Para que ustedes eviten ver una película mala. Ya sabemos que así como les recomendamos que películas ver, otras se las dejamos así como que véala bajo su propio riesgo. Pero creo que el véala bajo su propio riesgo es demasiado peligroso para decirlo. Bueno, antes de eso, pues les recordamos nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es arroba recdmx. Nuestro Facebook es recdmx. Y nuestro canal de YouTube también es recdmx, donde ustedes también ya pueden escuchar el podcast a través del canal de YouTube. Y obviamente no lo van a poder escuchar completo porque hay veces que ponemos canciones. Y ustedes saben, la gente de YouTube, la gente de Bebo, sí se pone un poquito difícil de ese aspecto. Pero tratamos de dejarlas el link para que escuchen la canción que pusimos. Y así se eviten el problema de que digan, ah, Travis me puso la rola. Pero no, sí la estamos poniendo para que ustedes ahí tengan la oportunidad de escuchar. Y también les recomendamos visitar el sitio recdmx.reviews, donde tenemos lo último en tecnología, cine y videojuegos. En cuanto a noticias, videos, todo lo que el mundo de los videojuegos nos está compartiendo. Y bueno, pues vamos empezando. Primero que nada vamos a saludar a nuestra invitada. Bueno, que ya esperemos que siga aquí en el programa. Vicky, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentran bien. Buenas noches. Y pues aquí preparada para otra vez sufrir un poco de masoquismo al escuchar algunas cosas que vamos a comentar el día de hoy. Sobre una película en especial, yo creo que aún sigo, no sé, sin entender el por qué salió esa película. Muy bien, muy bien. Y bueno, también vamos a platicar de, bueno, también vamos a platicar con Emanuel Rodríguez. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otra emisión más de Reset Cine. Pues hoy tenemos un programa muy divertido, muy fresco, con películas bastante polémicas, digamos. Divertidas, frescas, raras, pero pues a ver qué sale hoy. Y también tenemos lo de los Oscars, ¿no? Que seguimos comentando las cintas que, las nominaciones para que ahora sí que demos fe y legalidad de cada quien cree que vayan a ganar. Exacto. Y por último, no menos importante, el buen Marquito. ¿No se oye? Marco. Polo. Marco. Parece que Marco sigue teniendo problemas con su micrófono, pero bueno, va a estar ahí a cargo de las redes sociales para que esté respondiendo cualquier cosa que nos comenten, ya sea a través de Mixler en su canal de RCDMX. Marco, ¿ya estás ahí? Mientras el Marco no está próximamente solo en 6. Y es el que anda ahí. Bueno, también este, recordarles que pues también nos pueden escuchar a través de RCDMX.reviews, diagonal live, o también este, pues, digo, ahora sí que ya, este, ya en el recalentado, pues, a nuestros canales de iTunes y Evox, RCDMX y también en YouTube. Bueno, parece que Marco sigue ahí teniendo problemas con su micrófono, pero bueno, va a estar este, ahí respondiendo atentamente a todos sus comentarios. Bueno, pues vamos empezando con las noticias, pues, ¿qué tenemos en las noticias? Primero que nada, pues, algo bastante extraño que se dio, como ustedes saben, ahorita pues ya está la contienda por la mejor película extranjera, ahí tenemos el caso de The Land of Mine, ahí tenemos el caso de una película, bueno, del extraño caso de él, que no fue nominada a Mejor Película Extranjera por los Oscars, pero aún así fue a competir para Mejor Actriz, que esperemos el abuelo, pues, llegue y nos platique de esta película. Y tenemos el caso de Tony Ehrman, una película alemana, la cual, pues, está nominada al Oscar a Mejor Película y que de hecho es fuerte favorita con esto de que él no está nominada, entonces parece que la única que tiene posibilidades de ganar, pues, este, bueno, la que tiene grandes posibilidades de ganar es Tony Ehrman, que es una comedia con tonos de drama, la cual, pues, nos platica la historia de un hombre que, pues, ya de avanzada edad, que se da cuenta de que su hija, pues, la está pasando muy duro en el trabajo y decide entonces tomar una identidad secreta para no decir que es su papá, ¿no? Entonces, este, se disfraza de un personaje llamado Tony Ehrman, el cual, pues, aparece en los bares, empieza a sacarle plática a las amigas de su hija y a tratar de hacer que la vida de su hija sea un poco más placentera, ¿no? Entonces, esta película, pues, que ya ha triunfado en Alemania, pues, está buscando, pues, ahora, este, una adaptación en Hollywood. Tigo, ya saben, si una, si un concepto tan fresco lo vas a andar poniendo, va a triunfar en Europa, ¿por qué no lo haces en Estados Unidos? Le está pasando, amigos, amigos invencibles, esa cinta francesa tan exitosa que, que nos hizo conocer al talentoso Marseille. Este, entonces, este, pues, vamos a tener Tony Ehrman, pues, con una adaptación. ¿Y saben a quién quieren para el papel del señor que, pues, se vuelve Tony Ehrman, se puede decir? No, 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 ¿quién qué? ¿Quién tienen de sorpresa por ahí que es alguien muy conocido en Hollywood? Sí, sí, es muy conocido. Y, encima, lleva años y años que no lo vemos en una película. Muchos se rumora de que dicen que ya no se, ya no recuerda a las líneas. ¡Ah! ¡Qué bizarro sonó eso! No, 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 ¿quién será? ¿Quién será? A ver, soplanos. Es alguien, es alguien que cada, que cada vez que lo veías decías, ¡ay, ese loco quién es! Tiene una cara de loco, esa sonrisa maniática que nos hace pensar de que dicen, híjoles, como que este alguna vez fue el guasón en su vida, ¿no? ¡Ah! ¡Nicolas! ¡No! ¡Nicolas! No me digas que, eh, a verdad, no, no me digas que ese, ese guasón que, que rumoraban por ahí que ese personaje, también ese actor ya tenía unos pequeños problemitas por ahí y que ya tenía, que andaba enfermo según de Alzheimer, también decían. Sí, sí, de hecho lo acabo de decir, porque ya no recuerdo la, decían que no, no, y de hecho, pues sí, Jack Nicholson, sí, ya lo, ahí soltaste casi la adivinanza, pero sí, Jack Nicholson, este actor que pues ya lleva como nueve años sin hacer películas, ¿no? Desde, bueno, de, de hecho, no nueve, que lleva como cinco años, no sé si recuerdan que la última que más o menos, bueno, 2008, perdón, sí, son nueve años, la última película que le recordamos es la de The Bucket List, esta película que hizo con Morgan Freeman. Ah, claro, la de los dos hombres, ¿no? Que son, que viajan. Que viajan y hacen un montón de cosas, que la verdad es que una película que decías tú, hijo, les parece que fue una buena excusa para tener a Morgan Freeman y a Jack Nicholson de vacaciones, pero aún así tiene su, su historia triste, ¿no? Pero después de esa película como que Jack Nicholson desapareció del mapa y muchos decían, no, es que le dio Alzheimer y otros dicen, no, pues es que también quiere disfrutar de su dinero, ¿no? Money, 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 ah, perdón, perdón. Pero, pues sí, quieren a Jack Nicholson para interpretar al señor que, pues, este, decide, pues, este, tratar de disfrazarse de otras personas para tener a su hija contenta, ¿no? Este, y a quien quieren, como la hija, precisamente, del Tony Arman, entre comillas, va a ser Kristen Wiig, a esta comediante que, pues, tuvo, dicen que es de las, la mejor actriz que tuvo Casafantasmas, ¿no? Ya sabemos que ella, pues, sí es una comediante, pues, talentosa, pero tuvo la mala suerte de que se la atravesaba Casafantasmas, ¿no? Que, pues, como ustedes saben, el año pasado fue un fracaso, tototote en taquilla, ¿no? Súper fracaso. Se habla de que, bueno, todavía no se sabe quién va a ser el director, de hecho, la directora, la directora Made in Eight va a ser quien va a producir la película, pues, ahora sí que, como quien dice, va a quedar contigo. Pero es en interna. Exacto. Y, pues, yo pienso que con Made in Eight de productora y con estos actores, estamos hablando de que la adaptación, pues, tiene esperanzas de que vaya a ser. Va a estar, pues, tan buena como la versión alemana, no sé. Ojalá, digo, no la han estrenado en México y, pues, no puedo decir que tan buena está la película, pero, por lo que han comentado, se ve que es una comedia dramática bastante buena, ¿no? No sé, ¿qué opinan, muchachos? Pues, fíjate que para el personaje, digo, aprovechar a que quieran ese señor que regrese, estará en plena fortaleza para hacerlo. Y, pues, lo digo, porque, como dices, va a tener que realizar muchos personajes. Entonces, va a ser que literalmente va a ser multifacésico el papel que va a desarrollar. Sí, ¿no? Es un personaje que la verdad es que tú lo ves y... Y si lo ves y dices, no manches, o sea, primero lo ves como un viejito así, normal, tranquilito, pero ya después cuando se pone peluca y de pronto se pone un saco como de pelos y de pronto dices, ¿qué ves con este tipo tan extravagante, no? Y la hija al principio dice que, papá, no, no, ok, papá, ok, ok, ¿qué tal, señor Tony? Y ya te das cuenta de que es un personaje que le puede quedar a Jack Nicholson porque eso implica un cambio de personalidad, ¿no? Y si hay algo que me gusta de Jack Nicholson es que es muy polifacético en sus personajes. No, y agrégale que sí puede hacerla como un papá muy desquiciado, ¿eh? Sí. Sobre todo. Pero habrá que ver porque también el otro factor es el personaje de Kristen Wiig que, pues, es un personaje que, pues, de pronto va, pues, como una olla de presión, ¿no? De que si en algún momento no llega alguien a moverle, pues, va a terminar estallando en ese trabajo, ¿no? Sí, no se vaya a desesperar y la vaya a cajetear, como dicen por ahí. No sé, Vicky y Marco, ¿tengan algún comentario? No, igual esperar, ¿no? A ver cómo reacciona también y ahora sí que esperemos que no sean ciertos los rumores de que realmente tiene algún problema relacional al Alzheimer. Y, pues, para mí es un actor muy bueno y esperemos que de verdad haga un buen papel. Porque, ¿saben a quién consideraban como segunda opción en caso de que Nicholson le hubiera dicho, no? Pues, querían a Bill Murray, que también a mí se me hubiera hecho también muy, este, talentoso para el personaje. Pero el problema es que de Bill Murray lo va a hacer muy cómico. Sí. Y Jack le va a agregar ese toque de papá esquizofrénico, de papá psicópata de, es mi hija y quiere ayudarle y quiere hacer las cosas, pero, pues, va a terminar alterando las cosas. Entonces, como que si lo hace Bill Murray, lo vamos a ver como si lo hiciera de broma. Sí, puede ser. Digo, hasta eso que la edad no es un problema, ¿no? Porque el actor que interpretó a Tony Erfman en la cinta alemana, que es austriaco, por cierto, el actor, es Peter Simonichek, tiene 70 años. Entonces, digo, la edad no debe ser problema ni para Murray ni para Nicholson, ¿no? En caso de que Nicholson de pronto dijeran, ¿sabes qué? No se acuerda de nada y, pues, mejor ponemos a Bill Murray, ¿no? Que, por cierto, ganó este el Goya. Curiosamente, ganó el Goya por su interpretación de Tony Erfman. Entonces, creo que es un actor que sí tiene muchas posibilidades, ¿no? ¿Tiene de dónde? ¿Cómo sería la palabra correcta? Bueno, no sé, ¿algún otro comentario? No, pues, prosigamos a la siguiente noticia. Bueno, yo sé que todo el mundo quiere ver más de Emma Watson, porque todos son fans de Hermione, aunque muchos digan, no, pero es que esta Hermione salió mucho más bonita que la de los libros de Harry Potter, pero, pues, ahora sí que el papel de Hermione le dio mucho impulso a Emma Watson, que ha tenido algunas películas que han sido, pues, este, un éxito y otras han sido un fracaso rotundo. De hecho, nadie se acuerda de Colonia porque esa película ni siquiera llegó al cine, o sea, fue una película que la exhibieron en unas cuantas alas y como que dijeron... Y, bueno, el punto es que, aparte de La Bella y la Bestia, que la vamos a estar viendo el próximo mes a Emma Watson interpretando a Bella y seguramente intentando cantar las canciones de... Las canciones de la Bella y las canciones de la película, hay otra película en donde Emma Watson, pues, va a estar desapareciendo, ¿no? Que se llama The Circle, o traducción al español El Círculo, que es una película que es basada en la novela de Dave Eggers, El cual, pues, escribió también la novela de un holograma para el rey, cuya adaptación al cine le platicamos en reces del año pasado, una película que protagonizó a Tom Hanks. Y Tom Hanks vuelve a protagonizar una película, pues, basada en un libro de Dave Eggers, ¿no? Porque va a ser el antagonista de esta película. Ahí vamos a también tener a John Boyega, el actor que salió en Star Wars como el traidor. Peyton Oswald, Bill Paxton, Karen Gillian y Ella Coltrane, este muchacho el que vimos en la película de... No sé si recuerdan esta, la de... Ay, se me fue el nombre, la del niño que... La que van contando la historia de un niño durante dos años de su vida y que él ya es... Y que... Ah, sí, ya por fin su segunda película después de 12 años de andar haciendo la misma película toda su vida. Bueno. El caso es de que Emma Watson interpreta a una chica que de pronto obtiene un trabajo en una empresa llamada The Circle, El Círculo, la cual, pues, tiene un... Es una compañía que domina el desarrollo de software y las redes sociales. Sus habilidades y problemas personales llaman la atención de sus superiores quienes deciden invitarle a un proyecto donde pronto ella será sometida a un experimento que pondrá a prueba sus capacidades morales, pues su privacidad se verá completamente invadida y pronto se da cuenta que no solo ella, sino sus familiares, conocidos y posiblemente toda la humanidad consumista corran peligro con este programa, ¿no? Va a quedar bajo la dirección de James Bond Salt y la verdad es que viendo los trailers se ve interesante lo que está proponiendo esta película, ¿no? Me pongo a pensar como en un Deus Ex Machina, como en la película de Ex Machina, pero ahora utilizando aplicaciones, dispositivos y todas aquellas cosas que, pues, como han ido robándonos poco a poco la privacidad. No sé qué opinen. Ay, bueno, ahora que lo... Ahora sí que esta idea de que aprovechar el desarrollo de la tecnología para crear miedo, ¿crees que sea muy correcta en estos instantes? Pues yo estuve leyendo un poquito sobre la novela porque siempre te da curiosidad, pues, lea uno que otro spoiler para entender la razón de la trama y, pues, digamos que esto de la intimidad, pues, ya lo habíamos visto en otras películas, ¿no? No sé si recuerdas la de una película que fue muy similar a la película esta de Jim Carrey, y la del The Truman Show, pero era de un cuate que voluntariamente decide participar en un reality show 24-7, o sea, que las 24 horas del día, los 7 días de la semana estaba en un reality show, y que se da cuenta pronto de que su vida, pues, es imposible, o sea, porque todo el día lo andan tomando con cámaras, todo el día están, este, viendo qué está haciendo con su vida, no pueden ni entrar al baño a gusto porque lo están viendo en televisión. Sí, claro, ¿no? El clásico síndrome de, ay, sí, sí, pero los quiero y de repente, oigan, ya quédense encima, ¿no? Déjenme un instante solo y no pasa así, ¿no? Todo el tiempo están encima de ti, todo el tiempo están grabando todo y como que ya no sabes qué hacer, ¿no? Te vuelve loco. Sí, o sea, de que quieres mandar a comerciales y, no, espérate, es que si mandas a comerciales se cae el rating. Y tú, no, pero yo quiero ir al baño, no importa, te seguiremos filmando, tú, ¡ah! Como en Los Simpsons cuando Homero se vuelve amigo de los pajaritos y de pronto ya no se le quitan ni para bañarse, ¿no? Ah, sí, cierto. Y en esta película como que se maneja un concepto similar de decir, ok, me voy a poner una cámara que me va a estar filmando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y ahí de mí sí lo desconecto sin querer, ¿no? O sea, que te va a estar filmando haciendo todo lo que tengas que hacer en tu vida, te vuelves trending topic, todo el mundo te está viendo, todo el mundo se toma selfies, todo el mundo te está filmando, te vuelves una celebridad y un ejemplo para la compañía, pero también te estás volviendo un completo caso de decir, ¿sabes que ya no tengo vida privada porque toda mi vida privada está en ese aparatito, ¿no? Más o menos es lo que quiere vender la historia de la película, entonces ahí sí te quedas tú... Y el guión sí es un poco peligroso, ¿no? Aunque viendo lo que hizo el señor Eggers con un holograma para el rey, que se me hizo una historia muy bonita, No, no confusa, realmente fue una historia pues bonita en cierto aspecto, habría que ver qué es lo que logra acontecer con la novela y con la película, ¿no? O sea, yo me refería que a lo que decías de la tecnología y la vida social y cada una persona, puede que se maneje muy confuso si no lo plantean bien. Exacto. Sí, porque no sabes realmente si van a hablar de un peligro o van a hablar de que decir, la mejor libertad es que todo mundo me vea qué hago y nadie me critique por eso, ¿no? Que yo creo que también dices, pues Diosán, chale, ¿no? No sé, ¿algún otro comentario que quieren agregar? No. No. No, pues... Ahora sí que no, pues, no. Bueno, la tercera noticia que les tenemos es de un tráiler. Sí, tenemos un tráiler que la verdad es de que salió este el jueves pasado, que es una película, pues, la tercera película del universo de Lego, ¿no? Ustedes saben que, pues, por un lado, hace unos años salió La Gran Aventura Lego, un trancazo de taquilla. Tenemos Lego Batman, que vamos a platicar de allá más tarde, que ya es un trancazo de taquilla en Estados Unidos, aunque México, curiosamente, quedó en segundo lugar. Eso es muy caro. ¡Yay! Festejemos con langostas. Y, pues, resulta que ya viene la tercera película de Lego que va a andar llegando en septiembre, que se llama Lego Ninjago. Ninjago, perdón. Que es, pues, ahora sí que basada en una de las líneas de juguetes de Lego, ¿no? Este, que, de hecho, Ninjago es un... Es una línea de Lego donde ustedes construyen figuritas ninja, mechas, este, robots gigantes, palacios... Este, templos ninja, con sus detalles japoneses y todo esto, figuritas de samuráis. Entonces, pues, digamos que Ninjago es como la versión Japón de Lego, ¿no? Y esta película, pues, bueno, va a contar con las voces de Dave Franco, Justin The Rock, Fred Armisen, Ivy Jacobson, Olivia Moon, Kumail Nanjiani, Michael Peña, Zach Woods y Jackie Chan, el cual va, pues, tiene un papel importante como el maestro de los Ninjago. ¿Qué son los Ninjago? Pues, son un grupo de ninjas que se encargan de proteger a una región lejana del mundo Lego, de un líder llamado Garmadon, el que es conocido como el peor tipo jamás conocido. Pero resulta que uno de los ninjas del Ninjago, el ninja verde, que se llama Lloyd, que además de tener una gran... Tiene una gran habilidad para construir cosas rápidamente, lo que se le llama un maestro constructor. Que digo, como ustedes saben, Batman es un maestro constructor. Resulta que, pues, Lloyd es el hijo de Garmadon, o sea que nuestro héroe es el hijo del villano, ¿no? Lo cual, pues, esto lleva a la pelea a otro nivel, donde los mechas se destruirán mutuamente, los ninjas pelearán con todas sus fuerzas, pero la relación padre-hijo jamás se destruirá, ¿no? Es una película que se estrena en septiembre, como les decía, y al ver el tráiler, pues, la verdad es que sí es una historia bastante hilarante, ¿no? Vemos detalles así, pues, yo creo que tiene elementos de comedia familiar, tiene elementos de series como los Power Rangers, y obviamente tiene muchos elementos de artes marciales, de Kung Fu, de Shurikens, y todo lo que uno quiere ver en una película de ninjas, ¿no? Entonces, creo que... Y obviamente, pues, ese toque cómico que ha tenido Lego, que le ha empezado a funcionar muy bien desde la gran aventura Lego. Entonces, creo que Warner está asegurándose de una película que, a juzgar por el periodo, no busca ser ganadora de Oscars, pero sí busca ser como que de pronto revolver un poquito el agua y decir, ¿saben qué? Aquí estoy, y mis películas de Lego pegan, ¿no? No sé qué opinan los demás. Fíjate que está haciendo algo que hizo Barbie hace un tiempo, de que empezaron a crear personajes, y no tenían cómo introducirlos, y para hacerlo, empezaron a hacer películas. ¿Lo recuerdas? Que empezaron a mostrar muchas cintas, de que de la nada empezaban a hacer, ¡Ay, que la película de Barbie, del personaje está ahí todo así de... ¿Eso existe? Y de repente ya los veías en todos lados. Ahora, es casi la misma idea, pero creo que ellos lo están haciendo de una manera más útil, porque el Lego, al principio, inició como con los clásicos, los personajes que nada más construyeron ciudades, y luego también salieron estos personajes como los de los ninjas, ¿no? Después empezaron a comprarse las franquicias, empezaron a adquirir nuevos personajes, a darles formas a... Ya todo este universo Marvel en Lego, y de DC, y otras cosillas más. Entonces, creo que esta es una manera muy respetable de darle su lugar a sus personajes que iniciaron toda esta franquicia. Darles una película. Y hacerlo de una manera que no sea como... Erróneamente lo hacían antes con otras marcas, que en vez de hacer películas, hacían una serie muy fea. Entonces, y como ahora les está funcionando hacer ya películas, y tienen el poder, y ahora sí que pueden aprovechar todo lo que han logrado ahora para poder darle ese toque mágico a la cinta, creo que es el momento idóneo de ahora sí que aprovecharlo, ¿no? Y de que Lego dé su extra en las películas. Sí, definitivamente. Vicky, ¿quieres comentar algo? No, igual, ¿no? Como dice M, creo que es una buena oportunidad. Están ahorita subiendo de nivel cada vez Lego. Entonces, pues esperamos que también tenga un gran éxito como la ha tenido, ¿no? Últimamente. Por ejemplo, con la de Batman, de verdad es que mis respetos. Todo estuvo genial. Entonces, yo creo que se espera que esta película también logre algo fuerte. Y que siga por lo que más. Sí, sigue, sigue. No, ya, va, va. Ay, perdón. Este... Te tomé la inspiración. Este... No, la verdad es que si el Ninjago sí tiene, pues digo, es una de las líneas de juguetes más exitosas que tiene Lego, ¿no? Y creo que como dice Manuel, pues darle la oportunidad de que tenga su propia historia, de tratar de no meterse tanto con las otras franquicias, que fue la técnica que le dio tanta fuerza a la gran aventura a Lego y que pues de hecho, pues Lego Batman pues también aprovecha un poco, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Voy a crear mi propio espacio, mi propio universo con otros personajes. Ver a Jackie Chan que tiene un personaje muy divertido. Ya lo vimos en el corto que salía antes de Cigüeñas. Ese sí tienen que checárselo en el corto del Maestro Wu. Es divertidísimo. Y el caso de, pues... Y el caso de, pues, de estas películas, ¿no? Que la verdad, pues, se van a poner, pues, este... Se ponen bastante entretenidas, bastante divertidas y que la verdad es que pues es entretenimiento para toda la familia, ¿no? Falta ver si esta película o la de... La de Batman, pues de pronto sí se jalan la nominación al Oscar, lo que le faltó a... Precisamente a la gran aventura Lego, ¿no? Ah, sí. Aunque no sea así, seguro van a hacer su propio Lego de Oscar y ellos van a estar felices regalándose las voces de los actores que las prestaron para sus personajes, seguro. O seguramente se la van a dar a la actriz que creían que debía ganar un Oscar y no se lo dieron ese año, ¿no? Como pasó cuando decidieron darle su Oscar de Legos a esta... a esta Emma y que de pronto ahora ya vemos a Emma pues este peleando un Oscar por La La Land, ¿no? Emma Stone. Sí, claro. Tío, todo el mundo está esperando que ganen... No, yo lo que estoy esperando es de que si no... de que si no están nominadas por lo menos la canción que canta... que una de las canciones de la película de Lego Batman sí esté nominada al Oscar porque es buenísima. Se lo merecen. Esos momentos de creatividad. Tío, nada que ver con la de ¡Todo es increíble! Pero por lo menos sí te... sí te... sí divierte mucho, ¿no? Nada más que quién sabe de dónde sacaron a las... a todo el equipo creativo para Lego porque en... bueno, ya lo platicaremos en Batman pero sí se están... están haciendo unas cosas demasiado buenas, ¿eh? Definitivamente. Bueno, no se tengan ahí este... algún otro comentario que quieran aportar. ¿No? Bueno, tenemos una... ¡Notis sorpresa! ¡Notis sorpresa! Sí, vamos a platicar de una notis sorpresa de algo que algo que pegó muchísimo en China de algo que emocionó a mucha gente alrededor del mundo y no, no es Ghost in the Shell que eso lo vamos a platicar la próxima semana. Uy, qué bueno que no está en la bola aún porque si no hubiera hecho berrinche. Sí, no hubiera dicho ¡No! ¿Cómo que no vas a hablar de Ghost in the Shell? Oye, si hablamos de Ghost in the Shell nos vamos a quedar sin noticias para la próxima semana. Que por cierto, sí, chéquense el tráiler ya está en el sitio buenísimo el tráiler la verdad es que yo creo que es una de las películas más esperadas de marzo que por cierto movió su estreno el 31 de marzo estaba originalmente para el día 3 pero se movió al 31 yo creo que es una buena decisión porque la verdad es que la competencia iba a ser con Wolverine entonces pues no, 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 o sea la verdad es que no puedes dividirle el corazón el corazón geek a alguien así de esa manera ¡No! Pero bueno la noticia la noticia sorpresa del día es que tenemos las primeras imágenes en el sitio de Pacific Rim of Rising originalmente llamada Pacific Rim Maelstrom la cual pues nos muestra primero una fotografía donde vemos a John Bojiga precisamente pues al actor de Star Wars ¡El Traidor! que está este pues como en una celda o en un cuarto de esos este como en un compartimiento de esos futuristas que vimos en la primera película ¿No? viendo hacia quién sabe dónde y la segunda es una imagen conceptual que nos muestra los primeros este Jaggers estas naves gigantescas robots gigantes como diría Kike estos mechas que vamos a andar viendo en la película ¿No? no sabemos si van a ser operados por dos personas como la cinta anterior pero si se ve que el primero tiene mucha similitud con el original Gipsy Danger que vimos en la primera cinta realmente no sabemos cuánto tiempo cuántos años vayan a ser entre Ups Rising y la primera película lo cierto es que John Bojiga va a interpretar al hijo del personaje de Idris Elba no sé si recuerdan al líder del grupo de pilotos de los Jaggers que se enfrentan a los Kaijus ¿No? y esta película tiene algo muy curioso su elenco es muy pero muy oriental ¿No? o sea quitando a John Bojiga a Scott Eastwood y a Kaylee Spaney y todos los demás pues son orientales está Jing Tian a la que vimos esta chica que vimos en la gran muralla a Wesley Wong a Lily Ji a Chen Sitong Lan Jin Jing Qian Yong Chen Xiang Jin Xiao Yang y al coreano Kim Jong Hon entonces ahora sí que pues como dice Marquito ¿Dónde quedó Rinku Kikuchi? está preguntando ¿Dónde quedó la japonesa? pues yo pienso que lo que lo que pasa es que esta producción como pegó muchísimo en China o sea pegó en China pegó en Corea durísimo como que están tratando ahora de enfocar sus esfuerzos en vender la película a China y a Corea ¿No? no tanto a Estados Unidos no tanto a México no tanto a Japón países a los que en donde pretendían que iba a vender más porque pues ya vieron lo que pasó en México y Estados Unidos prefirieron ver a Adam Sandler gracias es que también ese sector en el que que estás pautando que lo quieren especificar es que son amantes de los gigantes allá la mayoría de las series que había eran de de tipo estilo Pogo Rangers o de que todos los personajes eran Kaijus entonces como que ya se les hace muy casual ver ese tipo de cosas y luego con el hecho de que la tecnología y el desarrollo de ahora sí para todos los efectos especiales ha ayudado tanto a que se vean muchísimo realismo en esto pues como no vas a querer ver una cosa así ah no sí definitivamente y yo pienso que si hay un país que va a ver va a consumir a los Pogo Rangers como nadie se lo va a imaginar en el mundo yo te apuesto que va a ser China ¿no? porque va a tener todo lo que necesita China para que te compre la película ¿no? va a tener robots gigantes va a tener monstruos va a tener gente peleando haciendo artes marciales y aunque la película los americanos y los y la gente de occidente digan me restruyeron mi infancia los chinos oh quiero más de esas véndanme más de esas es más véndanmelas por kilo ¿no? no sé ¿quieren comentar algo más? no pues literalmente a mí yo sí estoy esperando a ver que que nos muestran la de Pacific Rain digo la propuesta de John por ahí esperemos que no vayan a salir con unas loqueras o una fumadez para que sí puedan darle una continuidad o si ya de plano van a darle un jaque mate pues espero que lo hagan de una manera muy digna sí que por cierto el director va a ser Steven S. Knight el mismo que vimos que dirigió algunos episodios de Dark Devil de Netflix y con la producción de Guillermo del Toro que pues obviamente ahora sí que por cuestiones de agenda no va a poder dirigir la película ¿no? pues a ver qué tal le va al muchachón sí ya sabemos que Steven S. Knight pues no se limitó cuando le dijeron tienes que ser Dark Devil muy violento y lo hizo bastante violento pues más bien vamos a ver cómo lo trabaja digo eso fue una serie un personaje diferente ahora va a ser monstruos gigantes veamos qué tal la ambienta digo trae una buena carta de presentación es un contraste diferente pero pues a ver qué pasa bueno pues con esto cerramos nuestra sección de noticias y pues vamos pasándonos a las efemérides del día efemérides del día un 13 de febrero nacieron los actores Kim Novak George Segal Oliver Reed Aldo Barbero Stokard Channing Soledad Silveira Viviana Fernández Matt Salinger Mark Patton Marcelo Mazzarello Neil McDonough Ana Patricia Rojo Tony Dalton Mena Subari Natalia Juárez y el director de cine Constantín Costa Gabras murieron los actores Leonor Yauzaz Andrew Cazzulas Alicia Bruso Manuel Esperón González Francisco Braña Pérez Ralph White y el guionista editor director y productor de cine Arthur Ripley se estrenaron las películas Maniquí en 1987 San Valentín Sangriento en 1981 El Genio del Crimen en 1955 Horizonte Lejano en 1952 Camino a Santa Fe en 1947 Duro Vaquero en 1942 y Corsarios del Caribe en 1941 entre otras Y ya estamos de vuelta pues gracias al abuelo que no ha llegado por cierto por darnos las efemérides y pues ahí tenemos unos datos curiosos ahí tenemos el caso de Kim Novak que es una actriz que conocimos por trabajar especialmente con Alfred Hitchcock una actriz que pues todavía por cierto sigue viva tiene 84 años de edad y que se le conoce por la película de Vértigo esta película en donde vemos a un detective que tiene que hacer una investigación pero también tiene que sobrellevar ese problema que implica cuando de pronto estás en una altura muy alta y de pronto te asomas hacia abajo y ves que todo te da vueltas eso que precisamente se llama Vértigo y que casi casi te andas matando de la impresión y es básicamente una de esas películas que realmente tenía tan buenos efectos de cámara en su época que si sentías como que te ibas a vomitar mientras veía la película y eso de que tú estabas tranquilamente sentado en tu asiento no sé si alguien recuerda esa película no yo sé que yo porque no estoy tan abuelo como bueno y tenemos el caso de Oliver Reed que seguramente si lo van a recordar porque este actor pues tuvo una larga trayectoria pues falleció en 1999 curiosamente pero lo recordarán porque su último papel lo tuvo que hacer así como que murió mientras lo estaba produciendo que no sé si recuerdan esta película llamada Gladiador en la cual pues interpreta al maestro al pues ahora sí que al que al hombre que lo contra que decide pues este tomar bajo su ala precisamente a este al Gladiador al héroe de la película que la cual pues es impresionante fue impresionante esa actuación que incluso pues este estuvo cerca de nominarse pero de nominarse porque murió a media producción y que lo tuvieron que sustituir pues fue un poco complicado para el actor ¿no? aún así se le recuerda precisamente por ese personaje en donde dices tú chin icónico y decían que todavía durante la película le dio por por estar pisteando y dices tú híjoles no pues cuando se murió más rápido ¿no? se quiso ir contento sí ahí también se le destaca porque participó en cintas como Tommy curiosamente una cinta llamada Oliver que es un musical ya basado en el libro de Oliver Twist y pues también este tenemos ahí las aventuras del varón Munchausen esta película de Terry Gilliam que en la cual pues este pues participó en la película no fue el protagonista pero sí tuvo ahí una participación pequeña ¿no? entonces este pues es el caso de Oliver Reed y ahí tenemos el caso de déjenme creo que tomé el caso de Tony Dalton que es un actor que tiene 42 años de edad y que pues que es un actor de curiosamente tejano que ya participaba en varias películas mexicanas ¿no? dato curioso a pesar de que ya estaban películas como El Infierno La Dictadura Perfecta no sé si recuerdan de hecho yo recuerdo su personaje en La Dictadura Perfecta interpretando a un reportero de la televisión que de pronto le ordenan hacer un reportaje para levantar la carrera de un político ¿no? y una película que pues para muchos fue un éxito Matando Cabos esta comedia que tuvo algunos momentos bien locochones como por ejemplo ver un auto volar encima del estadio Azteca y caer del otro lado como si nada pasada ¿no? y aparte también el chiste de cómo le hablaban sus chiquitas el comandante ándale también ahorita pues andan series de televisiones ¿no? saliendo en series de narcotraficantes digo ya es que ahorita los actores de televisión parece que no tienen otra cosa que hacer ¿verdad? más que series de narcos ¿no? pero bueno bueno también agrégale que dan dan la pinta exacto ¿no? bueno y por último pues una película ochentera pero súper ochenterísima ¿no? maniquí que aquí en México se conoció como me enamoré de un maniquí ¿no? la de una princesa que le ponían una joya que cuando traía la joya puesta pues quedaba paralizada ¿no? quedaba como una estatua y precisamente pues quedaba perfectamente como un maniquí ¿no? un día alguien le quita la joya en plena década de los ochentas la mujer pues va con sus vestidos egipcios y todo eso se encuentra con un muchacho de alguna manera él recupera la joya se la pone de pronto se queda la mujer como un maniquí él cree que de pronto dice ¿qué forma es esta? ¿no? y se le arma un despapalle en esta película mientras el brujo que la había hechizado sigue vivo y trata de recuperar su joya y de paso de acabar con la princesa ¿no? la película la original estaba buenísima ¿no? y me acuerdo que incluso tenía una canción la de una canción de Starship la de nothing gonna stop us now and we can leave this leave forever que buena que buena canción ya le dicen no canten trap no cantes eso sí la segunda parte es malísima eso sí la verdad es que dices tú ¿por qué? es que lo que nos mueven es que los estás preparando mentalmente para lo que viene sí oye hablando de segundas partes dices ya sabemos que híjoles ¿no? ¿por qué me lo recuerdas Emanuel? es que tú también te estás preparando sin darte cuenta mentalizando así como que me voy acercando al momento más cruento más duro que he tenido que vivir en la historia de la historia de este podcast ¿no? algo que me hace sentir más arrepentido de haber mandado a Christian haber visto la primera parte de haber mandado a Emanuel a ver la de Gloria Trevi este para que vean que todos en este podcast tenemos que ser valientes alguna vez pues esta ocasión mi compañero Traps nuestro compañero aplausos aplausos por favor fue el valiente fue el valiente y él les dirá junto con Vicky junto con Vicky fueron unos valientes fue el par de valientes y ellos nos hablarán sobre esto situación por la que ay Dios suerte amigos ahí los dejo y todavía falta mencionar que mandó Marquito ver la parodia bueno que castigó a Marquito mandando ver la parodia de la primera parte ¿no? o sea que por si la primera parte es una parodia de una novela que pues parece ser una parodia de las historias de terror o sea no te preocupes Marco te acompaño con tu dolor porque la traes de puro ahora sí que por puro chisme yo la quise ver y me la aventé la mitad y ahí hay Manuel con el bote de vomito es como cierto capítulo de Padre de Familia donde no dejan de vomitar durante un minuto creo más bueno pues tenemos que pues fuimos a ver Vicky y yo la película de 50 sombras más oscuras esta película pues obviamente está basada en la segunda novela escrita por L.L. James la cual pues este pues digamos estas novelas empezaron como una fanfiction sí esos libros escritos por fanáticos de la saga de Crepúsculo solamente que pues esta mujer empezó a meterle tonos de sadismo masoquismo a sus historias y todo el mundo ¡ay no! ¡qué chidos están! y de pronto dijo pues bueno vamos a cambiar el entorno vamos a quitar a los vampiros a los vampiros este que brillan con el sol y a los hombres lobo con abdominales y vamos a poner mejor este pues a un empresario rico y poderoso y a una chica sumisa ¿no? y este y esto fue el origen de 50 sombras de Grey y pues obviamente cuando vieron que el libro se vendía como pan caliente los estudios decidieron hacer sus adaptaciones ¿no? y la primera cinta hizo nada más nada menos que 571 millones de dólares y empatar en el Razia peor película con cuatro fantásticos ¿no? que por cierto ya la fui a ver pero bueno ¿de qué trata esta película? pues esta película bueno la segunda la segunda parte que por cierto ya no es dirigida por ya tiene un nuevo director de Jane Foley que te preguntas ¿qué rayos? este director había hecho el precio de la ambición en la década de los 90 es peliculón con este con Al Pacino y con Jim Hackman dices ¡qué pex! y trae de regreso a las historias de la cinta anterior a Dakota Johnson a Jamie Dorman a Eloise Mumford Rita Ora Luke Grimes y Marcia Gay Harden entre otros actores y pues también pues agrega a la receta a Eric Johnson y a Kim Basinger pues tras los eventos de la primera cinta que Christian nos reseñó hace tres años pues Anastasia Steele intenta vivir alejada de Christian Grey quien pronto sentirá la necesidad de volver a estar con ella pues se ha dado cuenta que algo le ha movido en su vida y pronto volverán a establecer una relación incómoda donde Grey empieza a revelar secretos de su pasado que lo vinculan a su afición al sadismo y Ana deberá buscar y aceptar y acostumbrarse a las extrañas aficiones de su amado la verdad es que uno se pregunta bueno ¿les cuento la vía larga la vía corta o quieren que ya nos pasemos a la siguiente película? yo digo que nos pasemos a la otra película ¿y qué crees? no porque si no lo hacemos pues van a decir ¿por qué no se quedaron? primero hay que hablar de lo bueno de la película ¿a poco no? porque si hay algo bueno en la película yo creo que algo que heredó de la primera cinta y tenemos que decir que es cierto es la música la verdad es que la banda sonora de la primera película fue lo mejor que tuvo la película con canciones como la de Love Me Like You Do o la de Earned It que por cierto fue nominada al Oscar y esta canción de The Weeknd que pues la verdad es que cuando la escuchas dices wow sí está buena en la segunda película quizá las canciones no son tan buenas ahí tienes el caso de I Don't Wanna Live Forever de Taylor Swift que todo el mundo le está odiando por decir ¡Viva Trump! ahora sí que y el caso de Zane que es un actor que bueno un cantante que lo vimos cantar en One Direction entonces pues ahí pues obviamente jalando a las adolescentes y tenemos también un cover muy triste interpretado por Corinne Bailey Ray de The Scientist esta canción de Coldplay que pues híjoles yo creo que es una de las creo que es como el como el es el cover que dices tú vale la pena del soundtrack y la canción de Helium de Zaya que la verdad es que también es una canción muy padre de la banda sonora ¿no? y y te das cuenta de que quienes producen estos discos la verdad a mí me agrada porque como que agarran buenas canciones pop de la actualidad las van mezclando con buenos covers le meten algunas canciones viejitas le meten a Danny Elfman en la banda sonora y de pronto te encuentras con una banda sonora que la verdad es que si merece una mejor película no sé Vicky si quieres comentar algo al respecto pues cuando dijiste que ibas a hablar de algo bueno yo pensé que ibas a hablar del cuerpazo de Dakota Johnson y de Jimmy Dormann pues bueno ese es otro aspecto ¿no? felicidades a los que les pusieron a hacer ejercicio a los que de pronto dijeron hay que cuidar su dieta para que el el six pack de Jamie Dormann no se vaya a desformar de que pues su espalda y sus espaldas sus pectorales y esos músculos allá abajo pues también se veían se veían perfectos en la cámara ¿no? aunque la verdad es de que vamos después de la cámara creo que tampoco ayuda mucho y claro pues obviamente para los caballeros pues Dakota Johnson que pues también si se nota que tuvo un buen trabajo en el ejercicio una buena dieta y que se que tiene un cuerpazo ¿no? y creo que sí es que es otro de los aspectos buenos de la película tienes mucha razón la cámara creo que también tiene algo algunos momentos buenos buenos trabajos en la iluminación en algunas escenas clave sabe usar bien la luz y logran resaltar esa oscuridad y a veces generan hasta un cierto un poco de calor en algunos momentos de la película ¿no? y no sé si quieras agregar algo bueno más que hayas visto que hayas visto en la película algo bueno no creo que sería lo único más bien resaltaría un poquito más lo malo algunos defectos bueno bastantes defectos que tuvieron en la película por ejemplo ahora sí que leí los tres libros si te das cuenta que se saltan mucho de la trama importante de esta de este segundo libro entonces la gente que lo ha leído si se queda como que le falta ese saborcito a la película ese saborcito más erótico un poco más de masoquismo como se diría entonces sí me hubiera gustado ver algo más algo más fuerte de lo que se esperaba o sea que bueno es que híjole en esos aspectos sí tenemos que decir de que no sé ahora sí que uno de pronto dice bueno para lo que va un mal morboso a la película a ver las escenas cachondas las escenas eróticas incluso me tocó ver el extraño caso de un chavo levantando su celular para empezar a filmar la pantalla cosa que no se hace porque dices tú no manches o sea vas al cine a ver una película no a pirateártela o sea mal hecho pero el punto es de que plano el chavo a la tercera o cuarta escena mejor guardó la cámara porque la edición de filme estaba espantosa o sea realmente no sé si a la hora de que pusieron la película los primos screens o sea directamente a la gente experta en decir sabes que este pues como que hay que cortarle un poquito el erotismo porque la película pues es este es clasificación R y para y si quieres tener esas escenas tienes que ponerle clasificación X digo clasificación X es pues película pues técnicamente una película porno entonces se quedaron los productores no pues si si la ponemos X no la van a vender entonces mejor le bajamos tantito las escenas para que sea clasificación R no y híjoles pero fue como si llegara un ejecutivo de Universal agarrara la película y cortara las escenas casi casi donde dicen ahí donde se va a ver la polémica le cortamos sin fijarse si esto le iba a afectar o no la trama no y si te quedas en serio o sea escenas que pasan rapidísimo escenas que se cortan de la nada o sea realmente si hubiera un Razzia peor edición de filme creo que este se lo va a ganar el próximo año con toda seguridad no sé si estás de acuerdo conmigo sí y aparte ni siquiera las secuencias de las escenas estaban malísimas nos llevaban esa secuencia normal real entonces si se saltaban de una cosa a otra te mostraban una imagen y seguía con otra muy distinta entonces si les faltó como esa pequeña secuencia de lo que sería la película de lo que al menos de la primera película estábamos un poquito acostumbrados a ver sí definitivamente la edición de filme sí le da en la torre a la película y echa a perder yo creo que los esfuerzos que ya se han dado con la cuestión de la fotografía que la fotografía tuvo sus esfuerzos y de pronto la edición de filme los echa a perder pero yo creo que el otro factor que hace que la gente huya espantada de esta película y que debemos decir huyan huyan lo más lejos si quieren huyan lo más lejos posible o por lo menos hasta la sala donde está Batman que es el guión en sí la adaptación del guión que ya de por sí sabemos que el libro no es bueno o sea para aquellos que aman leer pues saben que la calidad del libro no es en realidad muy buena que sabemos que es un fusil de crepúsculo que sabemos que digamos que fue más una un el producto de las de los momentos calenturientos de una señora que se emocionó con crepúsculo y que cuando ves la adaptación de pronto caen tantas incongruencias en tantos errores de continuidad en tantos detalles en la elaboración de la película que no sabes qué rayos estás viendo prácticamente parece que estás viendo cinco minutos diez minutos de drama cinco minutos de punchis punchis diez minutos de drama otros cinco de punchis punchis y repítase la fórmula hasta que llegas al final de la película y ya no supiste qué rayos pasó o sea si vas por la calentura pues no entendiste nada del guión y si vas por el guión te quedas tú ay creo que ya vi la misma escena hace diez minutos entonces no sé la verdad es que el guión está si el guión es malo está también muy mal ejecutado ¿no? Vicky sí, sí, sí está bastante mal adaptada entonces si yo mi punto de vista piénsensela en ir a verla sí no y todavía nos falta todavía no hemos terminado o sea si creen que hemos terminado con esto pues como dicen por ahí como dice Vicky por aquí si quiera silencio Marquito se oye es que nos está censurando porque seguramente ya han mandado a un gente de Universal ¿no? no no algo más que pues tenemos que decir es que la verdad es que en serio o sea está tan mal adaptada la historia que yo pienso que una telenovela de Televisa tiene mejor guión que 50 sombras más oscuras ¿no? de esas telenovelas donde están altamente cargadas de vulgaridad y sexo ¿no? y violencia y aún así te entretienes más con una novela de Televisa o incluso hasta con un episodio de La Rosa de Guadalupe ¿no? en serio y eso que La Rosa de Guadalupe está muy mala son programas muy mal actuados y mal contados ¿no? bueno y ya de por sí otro detalle es de que pues híjole la verdad es de que ya el otro detalle pues es la cuestión de la actuación ¿no? ya dijimos este que el guión es malo que la dirección está mal ejecutada que la continuidad es espantosa las actuaciones es de la cereza del pastel ¿no? ahí tenemos el caso de Dakota Johnson tendrá un cuerpo bastante lindo pero tendrá un rostro que dices tú pues también es muy guapa pero la verdad es de que logró hacer algo que nunca había visto ¿no? superar a una actriz como Kristen Stewart en ser la actriz más mala de Hollywood ¿no? en el aspecto de que no tiene nada de expresiones su forma de hablar es un tanto robótica parece que cuando está alegre o está triste o está enojada es el mismo tono de voz este no tiene emociones no tiene sensaciones mi chica es un robot casi casi parece un robot ¿no? hasta parece como si fuera Ben Affle con feromonas ¿no? la verdad es que no me quiero imaginar qué pasaría si Dakota Johnson alterna con Ben Affle que en una película ¿no? o sea yo creo que se llamaría 50 grados más más congelados ¿no? o algo así 50 grados 50 grados bajo cero no sé pero si Dakota Johnson la verdad es que sí qué mala actriz en serio creo que yo creo que aceptó el papel porque no tuvo otra ya así que no tuvieron otra actriz que pudiera ser este personaje ¿no? el caso de Jamie Dorman pues tampoco es que digas tú no se le siente como que trata de sacar esa química con Dakota Johnson de tratar de alternar con sus personajes pero como que no ayuda a entender por qué el Christian Grey está tan traumado porque le encanta golpear a la gente para sentir placer y pues más bien parece un pues parece más bien un escaparate de ropa para caballero productos para ejercicio para bajar de peso y hasta de hasta de juguetes sexuales ¿no? que un hombre millonario y poderoso que puede tener a quien quiera como sea y otro detalle pues de que incluso se ve un poco más grande de lo que se supone que es Christian Grey ¿no? pero bueno finalmente casting ¿no? no sé si de estos dos actores tienes algo que comentar Vicky no pues ahora sí que como comentas tú ¿no? creo que esta Dakota Johnson como la primera película y como en todas sus películas donde ha participado sigue siendo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo y hasta de verdad creo que la hermana gemela malvada de Ben Affleck sí yo creo no ahora sí que la película una película con Ben Affleck sería así como que todos salen con una cara sin emoción sin expresión no saben si si la película fue buena o fue mala porque eso implicaría expresar una emoción ¿no? no sabemos que no sabemos que fue como estuvo la película porque no sentimos nada bueno ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? tenemos que seguirla destrozando sí bueno los efectos especiales son malísimo sí no manches los efectos especiales qué bueno que me lo recuerdas o sea hubo algunas escenas que por ejemplo dices ok la escena del bote se ve bonita las tomas aéreas son muy padres pero lo que es una escena que involucra fuegos artificiales de pronto dices no manches o sea tanto que tanto dinero que ganaron de la primera película para poner unos fuegos artificiales que parecen insertados a la fuerza con una computadora y no tienen idea el programador de que es un fuego artificial o sea parece que parecía como si estuviéramos viendo los fuegos artificiales de un juego de nintendo no este y pues una escena de un helicóptero que también se ve bien chafa la verdad se ve chafísima no pues sí no hay nada que defenderle esta película realmente o sea la verdad es que también el resto del cuerpo actoral pues al tener el peso de dos actores tan malos en la película pues realmente el resto hace como que su esfuerzo pero realmente pues sí se ve como que dicen bueno está bien ya nomás voy por el cheque como el caso de Kim Basinger que pues bueno te preguntas qué rayos está haciendo en esta película qué rayos está haciendo echando a perder su propia reputación como una actriz que hizo una película calenturienta como este nueve semanas y media barco silencia y pues la verdad es de que sí es una película sí es una actuación una de las peores actuaciones que estamos viendo en el caso de Kim Basinger ¿no? pues la verdad es de que uno se puede preguntar bueno yo creo que masoquismo es decir que vimos esta película y le dimos buena calificación ¿no? casi casi como sí 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 sé más mala por favor pues quiero sufrir más más no pues no no somos así somos iréfilos pero o sea vemos películas malas pero no vamos a gozar de ellas es una mala una mala adaptación de una mala novela que nació de una calenturienta fantasía de una mala novela de vampiros ¿no? y creanme creanme ¿no? realmente las películas de 50 sombras no no realmente son un solo una excusa para hacer dinero en el cine y si quieren ver pues realmente algo que valga la pena de 50 sombras ven el video de Erner de The Weeknd creo que en 4 minutos ven todo lo bueno que tiene 50 sombras o sea este buena música mucha sensualidad mucho erotismo y pues sin necesidad andar viendo a Dakota Johnson y a Jamie Dorman ¿no? prácticamente ¿no? y ¿saben qué es lo peor de todo? ¿saben qué para mí qué es lo peor de esta película? ¿alguien? ¿qué pacho? que Marco que Marco no le pone miedo a Sumika no ¿saben qué es lo peor? que va a verse que la tercera parte llega el próximo año ¡no! ¿por qué? es lo peor pesadilla no pues yo he escuchado por ahí cosas muy feas que han hecho en Estados Unidos y uy sí no definitivamente hay cosas feas hay cosas horribles acciones incómodas en las salas solo diré eso no más ah bueno yo pensaba que decías de las cosas que hacen los norteamericanos sí han hecho cosas feas han hecho cosas horribles han elegido a Donald Trump y han sacado esta franquicia en el cine ¿no? no y aparte yo no sé cómo se atreven todavía a quererla a mover con lo que has dicho que está horrible sí o sea no sé cómo la gente la va a ver y que incluso es la película más vista del fin de semana en México ¿en serio? díganme en serio no tuvieron piedad de su no tuvieron piedad de esas dos horas que pudieron haber desperdiciado de una manera más efectiva como no sé hay tantas maneras yo creo que hay un millón de cosas que pueden hacer mejor que ver 50 sombras de Grey no nos quisimos este pregunta Marquito que si hay cena poscreditos no no nos quisimos quedar los créditos en serio creo que no en serio tenemos que tener prisa por vomitar en algún lado pues mi calificación es 4.8 imagínense 4.8 nunca le he puesto una película menos de 6 y creo que la única que bueno es la segunda película que tiene es extraño no la otra había sido una película española horrible no y esta 4.8 la verdad es que yo creo que hasta le pondría menos si no fuera porque sus aspectos técnicos y la banda sonora la rescatan un poco pero no hay nada rescatable en una película que tiene un guión que tiene un guión horrible y unas actuaciones del nabo ¿no? Vicky bueno Trotsan comentabas de que ¿por qué aquí en México han logrado estar el primer fin de semana en primer lugar? porque entonces nos damos cuenta que en realidad los mexicanos amamos el masoquismo Sí oye bueno si tomamos en cuenta que por quién votamos y a quién le vamos el fútbol y todo eso y luego aparte pues dices híjoles pues ya te imaginarás pero bueno película que pues obviamente en San Valentín la ponen en la fecha de San Valentín pues para que mañana vayan a verla no la vean por favor no no quieren no echen a perder sus relaciones con sus parejas por una película tan mala creanme hay otras opciones es mejor vayan a comer algo no vayan a ver eso o si de plano más bien quieren divertir a su chica o su chico llévenlo a ver Batman y ahorita les vamos a decir por qué Sí, sí hay que hay que cambiar un poco el tema sí porque la verdad es que esto es bastante perturbador Tranquilo no te sientas sucio no te sientas sucio ahora sí pues no sé Vicky ¿quieres comentar algo más antes de pasarnos a la siguiente película? Bueno igual cambiamos de tema porque estoy a punto de tener la misma cara y expresión de Dakota Johnson Bueno pues vámonos pasándonos a la que sí la mejor película de la semana sí tenemos que decirlo la mejor tenemos que decirlo con todo con todo nuestro corazón queremos langostas queremos langostas queremos langostas sí estamos hablando de la película de Lego Batman la película hola sí hola este personaje que fue vestir de negro y en un tono muy pero muy oscuro de gris y que realmente con un solo tono de gris le da la torre a Christian Grey Emanuel platícanos de esta película wow fíjense que yo no tenía mucha esperanza porque yo me imaginé que iban a mostrar lo que este Batman que habíamos visto en la primera película que sacaron de Lego de Lego World si mal lo recuerdan habíamos visto un Batman pues reciclaron un poquito de escenas de ahí y yo me imaginé que iban a trabajar en eso de volver a retomar esas mismas ideas y hacerlas malo pero fíjense que pasó algo maravilloso una manera tan sorpresiva cómica irreverente algo que realmente no me esperaba que de un personaje que literalmente fue que es para adolescentes adultos porque es un es el ahora sí que el hombre el murciélago el hombre de la noche el caballero de la noche que nunca que no se supone que no tiene ningún miedo ¿no? y aquí nos muestran de una manera tan divertida cuál es su miedo y cómo y cómo aprovechando todo este mundo del Lego cómo puedes hacer un mundo que no simplemente sea que simplemente sea un mundo de Batman con todos los manos sino que todo sea que se vea un porqué de porqué cada personaje está ahí y a la vez que también son seres son seres de imaginarios y que también tienen pueden hacer un cambio ¿no? y pueden dar aportar algo a la vez y es así como nos muestran un Batman que le dan la torre literalmente le dan la torre a todos los Batman que he conocido y aplaudo muchísimo el hecho de que la voz original seguiré esperando para escucharla pero que la voz original es de este Will Arden sí señores Will Arden hace Batman oh sí oh sí o sea y aparte agreguen el otro el otro que es el secuaz que todos conocen a Robin que aquí en la película nos muestran una propuesta muy chistosita de cómo sería este Robin y de cómo llega la vida de Batman y que a la vez también aprovechan esto para mostrar de una manera muy pequeña y detallada cómo es Batman y gracias a quién y quiénes y eso es muy y eso esa manera de resumirla es muy buena y me agrada mucho porque porque la película no está enfocada para un solo sector sino la película termina siendo para todos y créanme que toda persona aunque ni conozca a Batman creo que de aquí le van a dar una pequeña pellizcadita de lo que es un Batman cómico divertido tanto para niños adultos y jóvenes que muestra tanto Batman viejo clásico y que por ahí de hecho sacan unos chistes muy buenos de los primeros Batman que hasta se aprovechan porque se mofan mucho del mismo personaje de Bruno Díaz fíjense tenemos un trabajo formidable de historia de introducción de personajes que nunca habíamos visto y que ahora sí los podemos ver un poquito y de cómo sería su imagen en Lego sorpresas de personajes que no íbamos a imaginar que los tomarían en cuenta como lo que ha pasado en las películas que muchos creen que deberían salir aparecer ciertos personajes de superhéroes extra y que sabemos realmente que todavía no van a presentarse pero que en un mundo animado es fácil es aprovechable y es factible poderlos presentar y mostrarlos un poquito de hecho hay un espero que no los vaya a spoilear esto literalmente pero no sé si sepan que este año si es este año que también se toma el aniversario de la liga de la justicia de la creación bueno pues aprovechan esto y lo agregan a la película como un toque bastante grosero contra Batman a la vez pero que es divertido y que de esta manera de este chiste que nos muestran nos muestran personajes que yo realmente no iba a imaginar que los iban a mostrar a todo el mundo porque también son parte de la liga de la justicia muy viejitos si o sea de pronto ves a quien esta los gemelos fantásticos los gemelos fantásticos activense click estaban ahí los gemelos fantásticos o sea fue como que que hacen estos weyos aquí el otro personaje no recuerdo muy bien su nombre pero creo que era chino tenía un poder como de tornado no sé si es el que tenía un traje verde que era no era samurai o si era un samurai no recuerdo el nombre pero si muestran por ahí otros 3 4 personajes que en verdad que nosotros que vimos las primeras caricaturas estilos de la liga de la justicia que sacaron hace varios años que los presentan aquí de nuevo y a la vez también lo hacen con personajes malos entonces como algo que como lo que platicaba hace rato con Traps de que les comentaba a ustedes de que en Lego Ninja tratan de enfocarse solo a este sector de ese universo aquí lo hacen igual pero agregan un por ahí un cliché este clásico de Lego de que hay universos aparte y muestran ahí personajes este como digamos como que darle ese valor extra a la película y divertido de porque darle un motivo divertido motivo maligno a todo este de la película tenemos una buena presentación de personajes las voces en español son formidables en verdad me agradó mucho el trabajo que hicieron para el casting en Latinoamérica porque son muchísimas voces ¿cuántas voces serán fácil unas 25 o 30? si la verdad es que la lista de voces es enorme y hasta sientes que estás desperdiciando a muchos actores tanto de doblaje como de ¿cómo se llama? del lenco original ¿no? y porque son pequeñas apariciones de voces pero son momentos icónicos de personajes en específico de ahí de la misma película entonces si algo hay personajes que vimos en las películas anteriores de Lego en Lego Wars si le escuchaste la voz va a ser la misma voz que vamos a ver aquí en Batman va a ser lo mismo en historia como les decía es formidable tiene un buen inicio de hecho desde el principio te atrae atrae a la persona que está viendo la película te divierte te hace reír te hace ponerte poner más atención a todo lo que pueda pasar en la pantalla porque realmente es eso lo que te busca Batman que lo estés viendo que él sea el punto de atención wow ¿algo más que quieras comentar? lloré de risa lloré de risa hay muchos chistes muchos y ahora sí como dicen de los juegos los X los huevitos sorpresa hay muchísimos X si hay muchísimos para los que somos fanáticos de lo que es Batman y hay buenas referencias respecto a todo lo que es el universo de Batman en toda la historia y la verdad lo aplaudo mucho quien hizo quien recreó esta pequeña película y le dio una nueva esperanza para esas nuevas generaciones que conozcan un Batman no tan solo por lo que se está mostrando ahorita sino por un Batman que también tiene un buen pasado y que se puede aprovechar para un mejor futuro no sé si quieres comentar algo Vicky no no así que se lo llevó la reseña bueno hay que agregar que la verdad la versión en inglés pues si tiene un elenco gigantesco ya dijimos que Will Arnett Michael Cera el guasón es interpretado por Rosal Galicia tienen a Conan O'Brien tienen a Conan O'Brien a Rosario Dawson a Ralph Fiennes a Humberto Elizondo a Channing Tatum a Jonah Hill a Zoe Kravitz a Kate Mikushi que curiosamente le hace la voz a Clayface esta chica que salió en The Big Bang Theory y o sea ves un elenco gigantesco de actores que nomás de pronto se paran dan sus 5 minutos de voz y de pronto dices wow el caso el que hizo la voz de Bane tuvo su momento y te da un montón de risa en inglés claro en español pues ahí tenemos que decir que Irwin Dayan quien hace la voz de Batman de hecho sustituye al que dice la voz de Batman en La Gran Aventura de Lego pero lo hace bastante bien ahí tenemos a un Germán Fabregat que hace la voz de Alfred Emilio Treviño un actor nuevo que pues hace la voz de Michael Cera un chavo que pues tiene apenas 17 años Mireia Mendoza hace la voz de Batichica y José Antonio Macías es la del Guasón aunque también tenemos que decir que hay voces como el caso de Cristina Hernández Carla Falcón Carla Castañeda Mario Arbizu Arturo Castañeda Mario Filio Rubén Moya y hasta se da su lujo este Mario Castañeda al buen Goku de dar unas cuantas líneas así es cierto de hecho también hay muchos chistes de ese tipo de cosas a lo mexicano eso es lo que me agradó esto también me agradó algo que eso sí que les iba a agregar chicos nada más y nada más en latino la vamos a poder ver hasta que aparezca en DVD en Blu-ray señores vamos a poder escuchar las voces en inglés pero yo la verdad no voy a perder las esperanzas y sé que se van a escuchar formidables en inglés también aunque aquí imagínense que tanto a Diane como a este a este a Arnett les costó su garganta hacer la voz de Batman ¿no? el tener que hacer la voz así todo el rato ya les las han dejado con la voz con amigdalitis ¿no? hay que decirlo los chistes aparecen desde ahora sí que prácticamente desde que la película empieza y no estamos hablando de cuando la trama empieza desde que la película empieza literalmente y la película y los chistes continúan hasta que ya estás viendo los créditos o sea te vas a reír y no vas a parar de ir algunos momentos en los que sí te vas a quedar ok de pronto si vas a saltar algunas expresiones de ay que mono ay que hot o sea no pero pero el punto es de que sí te vas a estar riendo constantemente de lo que aparece en la película la animación es buenísima tenemos que decirlo la realmente mantiene esa esencia de las películas de lego de que incluso los efectos de sonido los hacen con voces o sea no con sonidos como pasado cuando por ejemplo en la gran aventura lego que movían un barco y se de pronto un viento fuerte soplaba aquí pasa exactamente lo mismo en lego batman que de pronto van a encontrar que se agarran a balazos y todos el detalle es que y las nubes estaban de lujo ahora si eran nubes literalmente hechas de legos exactamente y otro detalle la banda sonora está buenísimo también eso canciones viejas y algunas canciones originales que no se pueden perder en la película o sea que tienen que ver con la trama y que cuando las oyes te quedas tú esto se puso realmente awesome de hecho desde cuando hablabas de esto de la introducción de batman a la película al comienzo van a escuchar una canción que realmente se vuelve muy pegajosa si realmente este y pues obviamente pues mantiene ese estilo de fluidez esos movimientos que no son muy fluidos porque son precisamente figuritas de lego y todo eso y que mantienen la esencia de acordarnos de que son juguetes que no dejan de ser figuras de lego que no tienen que hacer nada que no tienen que hacer nada que no puedas hacer con una figura lego y que puedes hacer cosas que si puedes hacer porque son figuras lego como terminar armando cosas ya sabemos que batman es maestro maestro constructor por eso es lo que te comentaba que trataban de mostrar que si es un mundo de lego de batman pero que a la vez este forma parte de ese universo que de más que existe si no dudas de que a lo mejor si hubiera habido una escena post créditos que por cierto no la hay hubieran puesto al mismo niñito ahí jugando con su papá terminando de hacer las escenas con su papá pero pues no creo que haya pasado ¿qué calificación le pusiste? yo si le dejé un 10 wow ya le puse un 8.5 si tiene algunos detallitos que pudieran no darle la excelencia pero si es una película que tienen que ver a fuerza yo pienso que ya casi casi podré decir cancelen el año esta es la mejor película animada es que cumple de una manera muy bonita el hecho de que te va a sacar una risa porque te va a sacar una risa si y hasta te va a sacar la lágrima de tristeza porque el guasón me pone triste si no me quiere Batman no me odia Batman más bien no me odia Batman Vicky no sé ¿qué hacer algún comentario más? no igual recomendarla porque de verdad como dicen ustedes es para grandes y chicos y creo que más los grandes lo hemos disfrutado como nunca muy bien bueno pues vamos a hacer con esto las reseñas pero no sin antes dar un comentario breve sobre una cinta que me tocó ver la semana que pues que se llama enemigo de todos les recomiendo que la vean película dirigida por David McKenzie con un guión de Taylor Sheridan nominada a varios óscares de hecho está nominada mejor película mejor dirección si no me equivoco y también mejor guión original en la cual pues bueno tiene las actuaciones de Chris Pine el actor de Star Trek Ben Foster a que lo vimos en las películas de los X-Men Jeff Bridges a que lo vimos en Iron Man y Jill Birmingham que aparece en Crepúsculo es una película que nos cuenta como un grupo de como un par de hermanos asaltan bancos y las desesperadas acciones de un Ranger y su asistente por tratar de detener sus acciones ¿no? les voy a decir que en pocas palabras esta película está bastante buena a pesar de que la trama sí es un tanto lenta como que esa lentitud te ayuda a entender que las motivaciones de los personajes y en cierto modo también a pues a pistear de que de pronto dices si hubiera si vendieran cerveza en el cine quiero una y me quiero poner a pistear con estos bandidos porque la neta me caen bien ¿no? y también de decirle sus mentadas a este personaje de Kurt Russell que es un tejano que vas a odiar pero lo vas a odiar por su forma de ser tan racista tan sangrón y que la verdad es un retrato muy bonito del Texas que pues de ese Estados Unidos desolado que la crisis económica del 2008 pues acabó y que por alguna razón pues hasta terminaron votando por Donald Trump ¿no? es una película que les recomiendo que le den una checada obviamente si es esas películas que mejor lleven el cafecito en lugar de las palomitas porque si se les va la onda van a decir ay que asco de película ¿no? y es todo lo que voy a decir de esta película que se les recomiendo ampliamente y bueno pues vamos pasándonos al tema de la semana y vamos a poner la canción que tenemos este que se llama I've Got This Feeling que es interpretada por Justin Timberlake de la banda sonora de Trolls que es la tercera canción que tenemos en nuestra lista de nominadas así que ahí va y ya estamos de vuelta y pues bueno esta fue la tercera canción nominada al Oscar y esta es la canción de Justin Timberlake Can't Stop The Feeling de la película Trolls esta cinta animada que se estrenó por allá de octubre en noviembre en México que no tuvimos la oportunidad de reseñar porque realmente algo que nos espantó de esa película fue el doblaje tenemos que ser sinceros creo que el saber de que iba a estar Belinda y Alex Sintek en los papeles principales sustituyendo a Justin Timberlake y Anna Kendrick pues así como que no sé nadie se quiso arriesgar a ver si se quedaban sordos así que mejor no fuimos sí y es lo malo de los Star Talents y yo creo que algo que tiene Lego Batman de chido es de que no tiene Star Talents o sea un aplauso de Warner Bros por dejar que las voces oficiales de los videojuegos y de todos los productos Lego y que incluso hasta la voz de Lord Voldemort de las películas de Harry Potter pues participó de la película ¿no? dices genial ¿no? ese es el punto de que como que Warner Bros ya le tiene cierta lealtad a eso ¿no? pero bueno vámonos cambiando de tema y pues vamos a platicar de las nominadas al Oscar tenemos tres tres categorías esta semana la primera es mejor guión original película que bueno perdón categoría que pues las películas que califican a mejor guión original son guiones escritos es profeso para la película esto quiere decir guiones que no que no hayan sido adaptados ni a una obra de teatro ni a un libro ni a una novela que prácticamente fue algo que salió de la cabeza de alguien la empezó a escribir se lo vendió un director o lo empieza a dirigir ¿no? como el caso de Demian Chassel quien hace el guión de La La Land una historia de amor la cual pues este pues lo tenemos que decirlo pues está nominada a mejor a mejor guión original junto déjenme decirle los otros nominados ahí tenemos este Enemigo de Todos que fue un guión original escrito por Taylor Sheridan The Lobster o Langosta un guión escrito por Giorgio Slantimos y Fitness Filippo la película de Manchester junto al mar que es este guión también escrito por Kenneth Lonergan quien también dirige y el guión de 20th Century Woman de Mike Mills cabe mencionar aquí el dato curioso de que Langosta esta película se estrenó en el 2015 y apenas se estrenó en Estados Unidos en marzo del 2016 lo cual pues hace que la película de pronto con su guión tan original y tan atrasado se cuela la lista de manera sorpresiva cabe mencionar que esta es de una historia que mezcla comedia romántica con ciencia ficción de un hombre que está empeñado en no casarse y en una época futurista lo llevan como una clínica de rehabilitación en la que tiene que encontrar el amor de su vida y si no la encuentra lo van a volver un animal en este caso él elige ser una langosta yo creo que a lo mejor al final este se terminó convirtiendo en la escena de Batman ¿no? ¿cuándo? ¡Langosta es para todos! el caso de enemigo de todos pues ya lo platicamos una muy buena cinta de un muy buen western Manchester junto al mar que lo vamos a platicar la próxima semana se los prometo y Tonto Century Woman que solo tenía una nominación pues no no sabemos si va a llegar a México de hecho Langosta y Tonto Century Woman son las que no han llegado a México pero digamos que son las menos favoritas de las 5 que acabamos de mencionar ¿no? hay una gran este competencia entre Lala Land y Manchester junto al mar dos grandes contrincantes que por cierto batalla que por cierto se dio en Inglaterra y déjenme decirles que el mejor guión original se lo llevó déjenme decirles rapidísimo de acuerdo a lo que me pasó el abuelo Kraken la ganó Manchester junto al mar ¿no? que es una historia bastante sincera bastante firme un drama que no tiene que agarrarse la sobreactuación en tirar los Kleenex para de pronto ganarle a Lala Land que es una historia que por la verdad también es muy original pero que muchos han dicho que también en el aspecto técnico si resbala un poco ¿no? pero pues no sé muchachos sus comentarios ¿ustedes creen ahí tienen algún favorito entre ceja y ceja? no pues fíjate que realmente esa de Manchester junto al mar trae mucha fuerza pero también la perspectiva de la gente del otro lado del charco es muy diferente ¿no? agreguemos aquí la gente de Estados Unidos que son más a lo que es nacional y se van a querer apoyar más a Lala Land bueno Manchester junto al mar es norteamericana no pero me refiero o sea me refiero a la historia de concepto de que manejan de historias entonces Lala Land se va a ir un poquito más apoyada por la gente de ahí pues bueno es que la academia si va a quedar de pronto como que ha apoyado una película que se agarra de la nostalgia ¿no? exacto y eso es lo que tiene Lala Land ¿no? un tremendo homenaje a un género que pues muchos dicen ya está muerto pero en realidad está más vivo que nunca ¿no? si no pregúntele a Lin Manuel Miranda cuánta lana está haciendo con Hamilton ¿no? que no sé de qué trata pero es el musical más exitoso de Broadway en Inglaterra ¿no? entonces si eso está pegando en el teatro imagínate un buen musical en el cine pues digo vas a ver el próximo mes lo que va a pasar con La Bella y la Bestia ¿no? que es un musical digo o sea La Bella y la Bestia es un musical está basado en un musical animado de Disney está adaptado a un musical claro sí entonces ya sonó una película que tenga que los personajes sepan cantar y todo puede ser pues muy poderosa ¿no? pues yo le voy a que le va a ganar la Lala Land yo estoy así como que me gustaría que ganara la Lala Land aunque digo la próxima semana puedo estar cambiando de opinión porque digo me va a tocar ver Manchester junto al mar y entonces ahí es donde sí voy a ver si mi criterio es el correcto o no no sé si Vicky ya regresó porque dice que pues de pronto su perrito se alocó ¿no? bueno bueno mientras Vicky regresa vamos a ver analizar la otra categoría que es mejor guión adaptado ahí tenemos el caso de que pues bueno ¿qué es un guión adaptado? son películas son las películas están tomando su guión de algo que ya existe que ya se escribió como es una novela como es una obra de teatro por cierto Vicky no sé si vas a comentar algo del mejor guión original no ahorita no va 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 me quedé un poco atrasadita lo siento no te preocupes del mejor guión adaptado podemos decir que así repitiendo pues el guión está basado en un libro en una novela en una obra teatral en el caso por ejemplo de la llegada en el no de un cuento en el caso de un camino a casa de un curiosamente de un reportaje del caso de talentos ocultos de hecho basado en hechos reales lo cual implica que tuvo que haber una novela el caso de luz de luna también es una novela y el caso de fenses es de una obra teatral entonces al tener este pues obviamente la cuestión de la adaptación pues ahí tenemos ese detalle en el cual pues vemos como las contrincantes son cinco películas que están nominadas a mejor película aquí están la mayor parte de los nominados y que podemos decir tienen la gran ventaja de que no está ni La La Land ni Manchester junto al mar y son muy buenas historias cada una aunque yo siento que híjoles la que tiene que ganar para mí en lo particular es la llegada ¿por qué? porque está adaptada de un cuento no de una novela no de una novela corta de un cuento de un relato corto que no tiene que pues dices tú esto lo platicas en 30 minutos si no tiene tanto fundamento para desarrollar tanto exacto y de pronto el guión de Eric Heyserer para la producción de Dennis Villeneuve es formidable o sea si te quedas tú wow o sea la forma en que relata la historia el trabajo la forma en que se relata el detallado de la historia hace que la cinta se rescate sola ¿no? de algo que dices tú pero está basado en un cuento y el del cuento se hizo en un cortometraje y del cortometraje sale un largometraje y tómala ¿no? película que incluso está nominada mejor película ¿no? te quedas tú mis respetos a quien hizo la adaptación ¿no? sí yo creo que igual aquí va a ser el que les va a dar como que solito ya ya le dijeron que se levantara ya levantara la mano sí de ahí tenemos dos contrincantes fuertes luz de luna que la verdad es que tiene una historia muy buena la adaptación de una novela y pues queda sonó la forma en que se narra en que adapta la historia para dividirla en tres partes y platicar en tres etapas de la vida del personaje principal pues es bastante intensa ¿no? algo poco usual algo que de pronto dices tú wow ¿no? y el caso de Fences que es la adaptación de una obra de teatro que pues digamos tiene la ventaja de que las buenas actuaciones de Denzel Washington y Viola Davis es muy buena pero no sé el asunto es de que dicen que en la adaptación tienen el pecado de que pues no deja de ser una obra de teatro ¿no? que de pronto esa sensación de que de romper el cuarto muro no se siente y que caen muchos monólogos la historia ¿no? lo cual le da muchas desventajas a la ahora sí que a la categoría a Fences en la competencia ¿no? no quiero mencionar ni un camino a casa porque no he visto la película se estrena el próximo fin de semana y el caso de Talentos Ocultos sí siento que es la más débil de las cinco ¿no? no sé Talentos Ocultos tiene una historia muy buena basada en hechos reales y tiene ciertas posibilidades pero yo siento que es la que menos tiene o sea contra la llegada y contra la luz de luna sí se sienta un tanto débil ¿no? no es que aquí se nota mucho quién tiene más fuerza en todas y y como dices la de la de Fences te deja con una una expresión de y y cuándo va a ser el extra y cuándo va a salir ese valor agregado de actuación no nunca te sorprende te quedas esperando ese momento y eso es lo malo de la película te termina aburriendo de que te esperas y te cansas y esperas de esperar o sea de que hayas dicho la adaptación de la historia pueda sentirse realmente que está en un espacio abierto no en un escenario ¿no? exacto eso es digo yo por ejemplo tengo el caso de la película de la duda ¿no? es una obra de teatro pero cuando la ves en el cine te das cuenta de que el director si sabe aprovechar muy bien el hecho de que no lo están haciendo en un escenario sino en locaciones en hacer notar que los personajes no se vean absorbidos por un escenario corto sino por darle a la escenografía del set la sensación de que estás en un espacio realmente proporcionalmente correcto ¿no? del movimiento ¿no? del aprovechar el trabajo entre que ya contraste figura a fondo del actor con lo que hay cerca ¿no? de que ya no se vea solamente parado en un solo cuadrado no camina aprovecha que hay campos que hay una casa que hay una sala todo ese tipo de elementos ¿no? que se vayan apreciando y le dan ese extra a lo que tú habías leído y ya no te lo imaginas ya lo estás visualizando realmente ahí exacto y esa es la visión de lo que se tiene que hacer durante la ejecución de un guión en el cine ¿no? en el teatro pues obviamente pues puedes tener esa adaptación pero si es como que de pronto tratar de que la magia de la escenografía y la iluminación hagan aún más grande el escenario ¿no? pero en el caso del cine tienes todo el espacio del mundo para hacerlo y hay veces de que el caso de Fences que de pronto los personajes toman tanto toman tanto lugar que parece que en lugar de ser una locación es un escenario y lo desperdicias ¿no? bueno no sé ¿tengas algún comentario Vicky? ups no te oímos dice que solamente talentos ocultos ha visto sí de hecho la platicamos hace poco Vicky parece que tiene problema también con su micrófono igual que Marco esa es una epidemia a ver si no le falla a Manuel al rato y luego a mí qué miedo la verdad Dios bueno de todas maneras cualquier comentario pásenmelo por Skype y se los hago saber a nuestro público bueno este finalmente tenemos la categoría de mejor director que yo creo que no es tan difícil si estuviera el abuelo crea que sería mucho más fácil todavía platicarlo el abuelo aquí ya ya habrá dado sobre todo ahí que aparece el nombre de alguien muy conocido como actor pero en esta ocasión llega como director y ya saben que tiene por ahí ciertas películas que han dado mucha polémica y que esta cinta creo que da un un cambio radical a lo que realmente hacía que es la de que estamos hablando de Mel Gibson que es la de hasta el otro hasta el último hombre que está formidable en la película a ver pero antes Vicky ¿te querías comentar algo? no 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 igualmente ahorita omito un poco mi opinión ok bueno como dices Mel Gibson pues está nominada mejor director ahí tiene en la competencia Barry Jenkins que pues es el director de Luz de Luna una disculpa dije que el director de Enemigo de Todos estaba no no está Kenneth Lonergan Manchester Junto al Mar Dennis Villeneuve La Llegada y Damien Chassel La La Lanta Una Historia de Amor y la verdad es que bueno calificar mejor director es hablar de quien da la mejor narrativa en una película de quien logra tomar el guion y llevarlo hasta el final sin tratando de 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 sacarle provecho a todo lo bueno y de tratar de 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 no de eliminar lo malo sino de tratar de compensarlo con algo con buenas actuaciones con buenas caracterizaciones buena escenografía no o sea realmente como que dice el capitán del equipo que va a llevar el trabajo a buen término y y que lo haga bien y es complicado porque hay dos directores que son favoritos aquí el caso de Kenneth Lonergan y el caso de Damien Chassel no podemos descartar a los otros nominados no ahí está el caso de Villeneuve que la verdad el guion lo lleva lo lleva bastante bien quizá tenga sus momentos pausados que de pronto espantarán el hecho de que sea una película de ciencia ficción quizá espante también pero bueno Villeneuve ya tiene suficientes méritos como para decir no solo la nominación sino el hecho de que ya vaya a ser Blade Runner y luego Dunas ¿no? es el director de ciencia ficción que estaba buscando Hollywood y ya lo tienen ¿no? no y aparte agregale no están solo nominadas como en mejor director sino lo anterior a las anteriores las respaldan en guión y en la adaptación en otras entonces realmente es como que darle esa centralización a esas cintas o sea fíjense bien cuántas nominaciones tiene cada una que sobre todo La 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 que es la que tiene más por supuesto que no sabemos de dónde sacaron tantas que si son demasiadas pero o sea realmente si se nota bien el favoritismo y quién tiene ventaja y quién puede llegar a dar la sorpresa también por cierto se nos olvidó mencionar quién ganó mejor guión adaptado por cierto lo ganó Lion un largo camino a casa en los BAFTA lo cual curiosamente sorprendió y digo venció a los que están nominados en la categoría en los Oscars pero bueno mejor director en los BAFTA gana Damien Chassel también gana el premio del gremio de directores es un gran favorito ganador del globo de oro gremio de directores el BAFTA prácticamente ya está cantado este premio es muy difícil que vaya a haber un cambio de opinión tan radical quizá Kenneth Lonergan o el caso de Barry Jenkins pudieran dar la sorpresa pero no creo que la academia se vaya a ir por ese punto de decir del Oscar So Black o del Oscar So White o del hecho de decir es que Kenneth Lonergan lo merece no creo que Damien Chassel a la hora de adaptar su guión de darle una ejecución casi perfecta a su película está prácticamente dándole no solamente mejor director sino también quizá mejor película aunque estoy spoileando la próxima semana pero si yo pienso que mi favorito es Damien Chassel y eso que no he visto Manchester junto al mar pero si me temo que no va a haber otro director que le pueda ganar el premio no sé que está súper bien el mérito de que también lo haya escrito que sea original entonces sí le da ese gran mérito y yo creo que no hay alguien que lo llegue a alcanzar en este sentido ¿no? Sí la verdad es que el hecho de dirigir tu propio guión y hacerlo perfectamente es algo difícil definitivamente y rescatar el género musical ¿no? que creo que se había perdido un poco y volverlo a retomar y con esta fuerza pues bueno para mí es uno de mis favoritos Emanuel Ay pues es que sí está difícil fíjate que aquí sí no tengo un favoritismo como tal porque sí hay un equilibrio entre todas ¿no? si cada quien tiene su trabajo cada quien tiene una propuesta y ni siquiera son parecidas en cintas ¿no? una como dice La La Land que trata de sacar algo de reanimar algo que ya muchos creíamos muerto y que literalmente con La La Land fue como a ver niños despierten todos y volteen a ver acá y pónganse a bailar y a cantar porque toda la película va a ser así ¿no? entonces fue como que una sorpresa para muchos y yo creo que aquí yo se lo doy a la llegada ok bueno ¿qué te dice que eres el abuelo o seguramente el abuelo va a decir que va a ganar hasta el último hombre mejor director ¿no? es que también esa película está buena pero no creo que tenga el mismo enfoque que las demás de un poquito de fuerza para verse así bueno pero yo creo que en cierto modo estos directores ya se están asegurando algo ¿no? también Chassel pues gane o pierda ya se ganó la reputación de ser uno de los directores jóvenes más poderosos del cine como dices si es puro renombre ¿no? simplemente verlos ahí competir pues ya dicen no pues ya van a empezar a sacar muchos trabajos de aquí en adelante y vas a ver cada quien van a tener sus propuestas interesantes creo que Barry Jenkins si no me equivoco va a ser quien va a dirigir Black Panther entonces él ya se aseguró también su carrera en Marvel este el caso de Bill Gibson que pues está recuperando en cierto modo esa reputación perdida con tantos escándalos y pues ya veremos y Damien Chassel que pues bueno perdón Dennis Villanet que pues bueno ya tiene asegurada su carrera en la ciencia ficción ¿no? con dos películas que pues prometen ser muy buenas y que esperemos que Blade Runner no nos vaya a fallar por favor porque y pues a ver si logra por fin la adaptación de Dunas que nunca se ha logrado y es la esperanza es nuestra esperanza de que podamos morir y viendo una adaptación decente de Dunas bueno no sé si quieran comentar algo más no creo que no no ok pues bueno ya con eso cerramos nuestro tema de los Oscars la próxima semana vamos a cerrar ya con mejor canción y mejor película y déjenme ver si iba a agregar alguna otra categoría si mejor canción y mejor película porque si vamos a poner las últimas dos canciones que nos faltan que como son de la misma película pues nos va a ser mucho más fácil ponerlas ¿no? pero vámonos a los estrenos de la próxima semana tenemos dos películas nominadas al Oscar ¡qué emoción! una es precisamente Manchester junto al mar película dirigida por Kenneth Lonergan protagonizada por Casey Affleck y con también tiene la actuación de Michelle Williams que y también tiene la actuación de Lucas Hedge se me había olvidado el nombre de este muchachito esta película pues nos cuenta como un hombre solitario que pues se la vive en su barquito de pronto se ve con la dura tarea de cuidar a su sobrino tras la muerte de su hermano algo que busca evitar pero no logra conseguir de ningún modo una cinta que luce como gran favorita llevarse varios premios entre ellas mejor actor así que vamos a ver incluso también se puede andar llevando mejor guión original ya ganó los baftas mejor guión original así que agárrense también tenemos Lion Un Camino a Casa que nos cuenta la historia de un niño indio que entra por error a un tren que lo aleja de su familia sin saber cómo regresar es adoptado por una familia australiana que lo cría en su país años después navegando por internet se dará cuenta que usando la tecnología actual podría volverse a reencontrar con sus padres tiene tres nominaciones ganó el bafta mejor guión adaptado y tiene las actuaciones de De Patel nominada mejor actor de reparto y Nicole Kidman mejor actriz de reparto aunque creo que Nicole Kidman tiene muy pocas posibilidades todavía De Patel podría dar la sorpresa porque ganó mejor actor de reparto en los bafta así que aguas ¿no? también tenemos fragmentado el regreso de M. Night Shyamalan a la dirección y curiosamente esta película ha sorprendido en Estados Unidos película que se convirtió en la más taquillera de enero película donde nos cuenta como tres adolescentes son secuestradas por un hombre que tiene un problema de personalidad múltiple pero no estamos hablando de un problema de personalidad múltiple de tener tres o cuatro personas adentro de su cabeza tiene veintidós veintidós personas distintas de diferentes edades sexos y géneros y todavía falta una que va a emerger como que que de pronto como que dices como que tengo el dominio de mis veintidós personas y de pronto surge una veintidós tercera que va a ser ahora sí que la creación de algo muy muy peligroso ¿no? híjole la verdad es de que esta adaptación que curiosamente originalmente consideraba Leonardo DiCaprio tiene a James Maccaboy y yo creo que una de las mejores actuaciones de su carrera aguas creo que esta película perdón si son veintitrés y pueden ser veinticuatro ¿no? y ay caramba James Maccaboy y muchos piensan que por ser Dave Night Shyamalan puede ser mala pero no aguas esta película creo que es de las mejores calificadas desde el sexto sentido también tenemos dos películas que bueno probablemente a lo mejor van a ser ignoradas por estas otras tres y malas que están estrenadas ya en el cine pues ahora es el caso del plan maestro película protagonizada por Bruce Willis Dave Bautista y Christopher Meloni que es una cinta policíaca donde un asalto hacen poner sospecha al dueño del banco pero pronto se desatará una conspiración que involucra gente aún más poderosa y esto se da miedo perder el tiempo por el tiempo que vamos a andar perdiendo el tiempo y finalmente como te ves me vi cinta mexicana que cuenta pues las cuestiones de los problemas generacionales las diferentes formas de ver los problemas comunes que dos generaciones pueden ver como la violencia como el bullying como el matar a las mujeres como las parrandas y como las aborda cada lado la clásica historia de que tu papá te regaña por cosas que él hizo en la adolescencia y dices no manches tú hiciste eso de joven así que sí casi como la canción del pachuco bueno no sé de pronto si quieran comentar algo sobre los estrenos pues esperan la de fragmentado porque creo que como dices va a ser una de las películas más fuertes de este año en ese sentido de género y espero que me sorprende este actor porque manejar 23 personalidades en una misma escena en una misma película va a ser difícil y que la mantenga ¿no? así que aguas a lo mejor hasta pueden decir cancelen el año y encontramos al mejor actor ¿no? si también yo lo voy a fragmentado y a darle una un chance de verla de manchester junto al mar digo si realmente quieren enfocarse a ver estas cintas que están nominadas a los oscares hay que aprovechar de una vez que están llegando con poco a poquito porque todavía faltan un poquito un tanto más para terminar y pues de una vez aprovechen esta que no está con otra más más que con fragmentados a ver si si les da tiempo de ver las dos pues estaría de lujo igual a la de la joy ¿no? si si la verdad es que con los estrenos que tengo el próximo que tenemos el próximo fin de semana y pensando ir a ver mañana la de 50 sombras mejor guarden la lana y váyanse el próximo fin de semana al cine hay mejores bueno este pues que más tenemos bueno ya con esto pues ya no tenemos nada se nos acabó el podcast bueno pues ya con eso cerramos el podcast y pues bueno pues vamos a despedir a la gente que estuvo con nosotros primero que nada nos despedimos de Marquito que no nos puede hablar porque pues les falló el micrófono y que pues él dice muchísimas gracias por habernos escuchado y los esperamos para el reset bowl el reset bowl ¿por qué? perdón para el chocolonche este y bueno también nos despedimos de Vicky sí gracias este bonita noche desearles feliz 14 de febrero si piensan llevar a su chica a ver 50 sombras pues mejor espérense y vayan a ver alguna buena película el fin de semana o vayan a ver Lego Batman digo aunque se ven muy infantiles todo el mundo pero en serio se van a divertir aunque tengan más de 50 años se van a divertir con Lego Batman bueno también nos despedimos de Manuel gracias chicos espero que les haya gustado el programa y que que lástima que nuestro abuelito no llegó a tiempo y pero les prometemos que el próximo programa que nos va a decir cuáles son sus películas favoritas de las que hablamos esta ocasión de sus votaciones sus resultados así es y bueno pues nos despedimos también de la gente que nos estuvo escuchando esta noche ahí ando viendo que estuvo Dios Dinero y el señor Elber que pues obviamente pues ya saben ya se saben su apellido y si no investiguenlo y también nos despedimos de Giovanni Basulto que también estuvo escuchándonos durante todo el programa y claro Marquito que estuvo al pendiente del Mixler y del Escúchanos en Vivo les recordamos que pueden escuchar este si no escucharon el programa completo pueden escucharlo a través de YouTube creo que va a estar a partir de mañana o el miércoles en la tardecita y claro a través de nuestros canales este de iVox y de iTunes este también un saludo ahí pues a quienes hayan estado en el Escúchanos en Vivo pero no alcanzo como que mi control no funciona pero bueno hay un saludo de todas maneras este yo no sé si Marquito los alcanza a leer les recordamos que el próximo miércoles pues tenemos el Chocolonche pues ahí con el abuelo con Choco con Ice con este con Ceja y con Marquito para platicar de lo último que ha pasado en el mundo de los videojuegos y pues estamos ahí este pues a las 10 de la noche ahora sí que ya nomás tenemos un podcast y qué triste porque ya no tenemos nada que platicar de fútbol americano es muy triste muy nostálgico pero pues ni modo así son las cosas y pues recordarles que pueden visitar nuestro sitio de YouTube que tenemos ya constantemente muchas reseñas muchas reseñas de videojuegos y también pueden leer estas mismas reseñas en el sitio y les recordamos que pueden visitar el sitio precisamente rcdmx.reviews.live no en donde pueden ver las últimas noticias de cine, tecnología y videojuegos y visiten nuestras redes sociales nuestro Twitter es arroba rcdmx nuestro Facebook rcd.tv y nuestro canal de YouTube también es rcdmx ahora sí que pues ya nada más me queda decirles ya después de toda esta información que pues nos vemos la próxima semana mi nombre es Juan Carlos Barbosa me pueden encontrar en Twitter como arrobatrapsam y que pasen una semana de película hasta luego acabas de escuchar Reset Cine un podcast de Reset MX recuerda seguirnos en Twitter Facebook iTunes y YouTube ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias